Un paso doble tengo que a mí que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día en calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Sus colenas se lo vieron, y desde toda España que te o de gana aquí vinieron a morir. Otra vez Sevilla ha sido elegida, para ser testigo de su decisión. En aquel palacio, entre sus amigos, pago en la tercera con mucha afición. Nadie daba un duro, no se lo creía, pero Cayetana para responder. Digo, yo me caso, aquí en mi palacio, y al que no le gusta, y está la puerta, y ese amor no es. Esta buena monástica, y esa que está cantada, con más sorduda, se sentía muy con gana, iba por la criatura. Se casaba otra vez, y con esta bastante, y me temo que siempre sigue, como Alfonso no funcione, no pareces a otro líder. Que caramandula es totalitario, carizando lao, si se invitao, esta fue la boda que tanto costó. A poder ser feliz, lo que regalí, con sus hijos y aunque sabiduría, lo que de gente de gente sea su derecho, la pierna es mi cara a piea. A todo el cumpleo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dando mi indicación, aquello que hizo a mí mucho daño. Siempre la grababa yo a la prensa, mandé con mi arroba y no me daba como mi amor rana en el cuarto baño. Pero el amor de Alfonso ahora me compensa. Cuando vamos a la cama y me ven desnuda, en el poncho ya que es nula, dice duquesa, guarda el pavo que va a picarme en toda la cabeza. Si te apuestas con la buquesa, tu consejo me voy a dar. No me coma el pavo de la loma navidad. Yo tengo a la parienta, yo tengo a la parienta que está tetrina. No sé por qué razón, no sé qué dancita. Y quiero adoptar un niño vecina. Que no te pone en pena, yo me he entregado de buena tinta. De tinta china. No me ha tocado un niño que es muy llorón. Ni hora que llora en una bronce, le va a dormir a llorar de un niño. Me pone de los nervios y se llama. No me ha tocado un niño que es muy llorón. Y ya está llorando más que Mauriño. Tiene un paso de garganta que en el pellejo. Ya me estoy marinando solo en mi casa. Llorando toda hora, nunca se cansa. Lo pensé mejor y me trajo un cosito panda. Si te apuestas con la buquesa, tu consejo me voy a dar. No te comas el pavo, déjalo pa' Navidad. No te comas el pavo. No te comas el pavo. ¡Esta noche va! ¡Ole! ¡Ole! ¡Esta noche va! ¡Ole! 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 ¡Un aplauso para el tefone a un capitano! ¡Ole! ¡Ole! ¡No! 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 ¡Se atrasen las cifra! ¡Iba vlogcito! ¡Dale! ¡A ver! ¡Dale que bueno! ¿Yo estoy casada con la Douglussi? ¡Ya! ¡No! ¡oggile! ¡A ver! ¡ ρou! ¡sil! Es que me vuelvo loca por una dieta Aunque nunca del brazo y no me lo explico Paso un montón de hambre por mi silueta Y como me brinda para no engordar solo con dos picos Después de la bensar Y lo lo que como para el gasante Y todos los lunes que no pesan Pero no da hambre en mi oído Yo cuando por las tardes una janta Cuando mi amiga vaya a pesar Y yo a la casa con mi churrito Hago mis sacrificios que no te miento Pues para mi la dieta son un momento En un medio mes a la que llaman nunca Y digo pa' qué Si te hago la dieta nunca Si te acuestas con la duquesa Un bolsero te voy a dar No te comas ahora el pavo de aroba navidad Aunque somos dos nobles Aunque somos dos nobles con gran cultura Y escuchamos a mis que vemos el gaso Pero uno de ellos se me da por el luna Y al duque de sinteta con ese cuerpo Da dos repasos O tres o cuatro Vemos documentales con interés Cuando hay descanso en el salvamento Nosotros no somos tan diferentes ¿Quién no prefiere de aroba navidad? En vez de escuchar al señor Tú se caruso a barbindo con mucha gente Los colaboradores que bien se llevan Aunque comprará coño de leñes que van Pero yo te lo juro no me he enterado Si tienes a cara De qué coño se ha pedado Si te acuestas con la duquesa Un bolsero te voy a dar No te comas ahora el pavo de aroba navidad Un bolsero te voy a dar Que nos van a echar una combinada No, 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 no Duquesa Duquesa Venga a ver la fiesta Cayetano, cabrón Venga a ver la fiesta Venga a ver la fiesta Venga a ver la fiesta A ver si me halla los móviles Los móviles para los contratos O para vino de su clave Anda de su plése con Tijuana Hasta que ustedes quiera ahí Venga a ver la fiesta O para vino de su clave Sale en cualquier programa que se le antoja Como tú sí que vales donde con rata con mucho ahito Se está en la butaca El paso de mi diente fue el estilo Y allí conoció un pedazo bombo Que al tal abelito lo tiene bueno El pico por la boca lo pasó más Y pasó de hambre una janta A su mamayita ya va de menos Aunque todas las noches ya va a comer Vino que parecía una radiografía Ya se ha recuperado en la cantora Y viene la mamá de su novia cada tres horas Si la puesta con la duquesa Un doceo te doy a dar No te comas el pavo dejado pa' navidad Tiene un montón de euros Tiene un montón de euros mi amigo Borja Aunque anda preocupado por la economía Sé que así es sobre cómo van las cosas Y eso que no tiene una hipoteca como la mía O como la cuya Tiene con el ahorro una obsesión Preguntando gastos en casito Y queda tan coño a su marienta Hasta que yo le baja el corazón Porque dice que ella ya es lo montón Y le hizo una bronca cada lamenta Aprende a coser y no compre ropa Aprende a cocinar y echar cocinero Y vino su jugueti ya tu primero Aprende a jugar y no sobra el jardinero Si la puesta con la duquesa Un doceo te doy a dar No te comas el pavo dejado pa' navidad Aprende a vos Aprende a vos ¡Vamos! 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 ¡Por favor, cálmate! ¡Vamos! 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 Últimamente, desde que las duquesas se queden a contar la lonca se lanzan los fritos del pecho un, dos, tres, ¡Vamos! 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 un, dos, tres, ¡Vamos! ¡In, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Comencegamos a hivir mucha gracia por venir, la vota de la duquesa vamos a celebrar, se nos pasa Cayetana, ella se puede ganar por volver a mojar, se nos va a dividir, 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 La Eugenia está con Marisela aquí, el obreza vino con su pamela aquí. Cayetano, bajo de su caballo, me hemos contratado para servir a los callos. Cayetano, Cayetano, te has colado con las palabras que has agarrado. Y tu madre, en Uruguay, venga a ver contigo si te has agarrado. Otro día, cuando hable, a ver si tienes tu más cuidado. Cayetano, Cayetano, porque tú nunca has trabajado. Caballo, en el amor todo empezamos. Cayetano, 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 para servir el amor hay que venir. Porque tengo unos terrenos que no tienes. Ay, Alfonso, que te quiero, papá. Vamos, que te quiero, que te puedo, que te puedo. Díselo tú, oh, oh, díselo tú, oh, oh. Con mi palacio y castillo, lo corteo y lo cocha. Ese canso funcionario, ha pegado un braguetazo. Aunque tiesto y congelado, tiene porte y elegancia. Pero no he visto en mi vida prisa, una cosita tan lacia. Que están así, que no puedo esperar a que llegue en la noche. Hasta me han querido trasminar, ella dentro del coche. Espérate, que tenemos que estar, con todos los invitados. Güey, 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 güey. Aguántate, que compite también, lo tenemos pagado. Güey, güey, güey. Miedo me da, si toma que impera, velanza y bolina. La monia a mí, desde un chiquitín, ya me daba patina. Somos dos modistas finos, de moda preta por ti. Compramos relojino, que era arroz, el desate. Somos solderos serios, dos grandes diseñadores. Pero juro que nos cabe una cada alfajor. Con ellos son, 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 son Vitorio y Luchino. Antonio Canales, le quita todo petito. Nos han dado los regalos, aunque este la lacia. La lista de moda han puesto, el proceso de la farmacia. Vamos Alfonso, no te metas a Leo. Tu pancarín, no tienes dos papeles. Me gusta, dime si tú, ay, mi, quieres bailar corazón. Ay, mi, mi, mi rosa, mi ceboleta. Ay, Luchesa. Ella se puso caliente, no, tanto rosarse, teniéndolo enfrente. Sale a tomar diecisiete, y yo, por fin, yo voy a poseerte. En Cuba ahora, es calentro ya, venga cojones y maravillas. Lo siento ya, tía, no aguanto más. Lo que pensaba que el sofá, dos polvos son dos. Lo que Alfonso, a día la duquesa, es yo de mí, le puso pasión. Y el cubreta, gozándose mucho, pues no da cumplió. El mismo podió. La de un pozo, a de mente en la cama, escorrió la cortina. Amigo, empezó con los pies, echando a la vez. Yo soy cartizina, porque, mamá, con los pies que vine en el palacio roma, con los centa y cinco años, con la boda. Porque, 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 yo te pido melodías de una vez. Lera, lera, paseaba en Magoche a mi palacio, dando vueltas para arriba y para abajo. Para un chico, para abajo. Embarazada, me he tenido que casar. Póprame un libreto, que me tengo que marchar. Que luego, con lo que piste, se me puede obligar. No es pa' mí, no es pa' hoya, es tan solo pa' comprar. Me traeba la duchesa, que será de tu mamá. La misión que era imposible, han cumplido ellos ya. Vamos a recorrernos pronto, cuídame la embarazada. Ya sabemos cuánto cabe, y a ti siempre hay que mamá. Ha perdido como tanta y como vive esta ciudad. Su carnaval, su carnaval. Va llegando, mi herida, mi herida, mi herida. A ver la voluntad, mi herida. No hay un río, ha pintado y lo que es felicidad. Andar los dos días, mi herida, en una esquina y disfrutar. La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!